qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy martes 6 de julio de 2021 mi nombre es ariel resido en argentina me siguen desde twitter en mi es arroba ariel mejor en telegram nuestro canal radio y podcast nuestro usuario en instagram es aquí el mejor nuestro sitio web como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo tenemos varias cosas para contarles en el día de hoy hoy se reveló de forma oficial la nintendo switch con pantalla oled android está muy cerca de tener su propia versión de e-message el nuevo book insignia de nokia va a llegar el 11 de noviembre contactos de google ahora añade su propia papelera de reciclaje audacity responde a la polémica que habíamos contado en el día de ayer y dice que no venderá datos a usuarios aunque sí reconectará algunos ya o mi patenta un nuevo teléfono plegable con una pantalla envolvente como la del mi mix alfa samsung lanza el galaxy f 22 un equipo con una batería extraordinaria twitter prueba las nuevas funciones de búsquedas avanzadas para mensajes directos car pay detalla el precio de los auriculares de nothing que se van a estar lanzando dentro muy poquitito macbook air va a llegar en el año 2022 con el chip m2 algo que sabíamos y tiktok una noticia del día a la tarde que lo hemos publicado en nuestro canal de radio y podcast y en twitter estuvo caído ahora está funcionando bueno le vamos a contar algunas cosas relacionadas al tema y la nintendo switch es oficial es una es una nueva consola de juego que que tiene una pantalla más grande es de 7 pulgadas con biseles minimizados un pie de apoyo ajustable más ancho que se extiende por toda la pantalla altavoces integrados mejorados con puerto internet en la base obviamente 64 gigas de almacenamiento interno que es lo que dijeron con la nueva incorporación de este nuevo modelo la familia de sistemas nintendo switch las personas tienen la opción adicional de elegir el sistema que mejor se adapte a la experiencia de juego que deseen ya sea nintendo switch modelo led nintendo switch o nintendo switch light o sea los tres modelos el switch o led el switch común y el switch light es la más chiquita no esto lo dijo el presidente de nintendo of america do browser en un comunicado de prensa aunque la mayoría de las características de la switch pro parecen que digamos éste están incluidas y hemos notado algunos algunas cuestiones no se hace mención a la compatibilidad con 4k esto es algo que no se hace mención recordemos que la consola anterior era 6.2 pulgadas o 6.3 hablo de memoria pero bueno por ahí está y digamos era lcd el panel o sea no era oled como en este caso sacó lo cual vamos a poder jugar de una manera más que perfecta después tenemos algo relacionado con android y que está muy cerca de tener su propia versión de y message o sea recordemos que y message creo que lo pronunció bien es este el sistema de comunicación que tiene de mensajería instantánea que tiene apple en sus dispositivos bueno de alguna forma que hay que salir a competir porque apple en su momento había dicho que quizás lo lanzaba en android pero después quedó medio colgado quedó medio rezagado después dijeron que no porque digamos muchos de los usuarios de iphone no se migran a android por el sistema mensajería propio de apple y si digamos de alguna manera lo estarían portando android estarían facilitando les la la manera de que los usuarios puedan pasar de forma directa entonces ahí se digamos se genera el choque famoso no tiene hoy por hoy un sustituto adecuado o sea que sea muy similar esto no lo tiene pero esto está cambiando rápidamente a medida que google trabaja para llevar a cabo el rich communication service el rcs a más dispositivos android google anunció en una publicación del blog que se está asociando con it and t para hacer message by google la aplicación de mensajería predeterminada para todos los clientes de it and t en estados unidos que usan un teléfono android el objetivo es llevar a cabo las funciones mejoradas del rcs a tantos teléfonos como sea posible que es lo que dijeron desde la asociación gsm describiéndolo de la siguiente manera es un servicio de mensajería abierto consistente y globalmente interporable en todos los dispositivos android algunas características claves del rcs deberían ser familiares para los usuarios de iphone por ejemplo la rc se permite a los usuarios compartir fotos de alta resolución y vídeos de mayor calidad en conversaciones de texto también permite a los usuarios enviar mensajes a través de datos o wifi bueno este sería el próximo sistema de mensajería que no sabemos si va a estar hemos conectado de forma mundial o solamente en eeuu con at&t o sea quizás empiece por ese lado y después veremos cómo va migrando o mutando hacia otras partes del mundo algo de nokia y que tiene que ver con el próximo book insignia que estaría por llegar el 11 de noviembre se asfalta basta bastante vieron que nokia es bastante rezagado en el término de lanzamientos de dispositivos esto va a ser lanzado el dispositivo hmd en china va a tener tecnología 5g obviamente y bueno el rumor proviene una cita de shang shucheng el gerente del producto de hmd china no hay por ahora ningún detalle sobre el dispositivo tampoco filtraciones que se hayan pasado en algún momento y bueno hace bastantes años que estamos esperando algo desde desde nokia lo que afirma en un rumor que no que hay que 70 tendrá un sensor sería el nombre un sensor personalizado correcta correctamente por nokia technology esta posibilidad digamos este es de alguna manera preocupante en igual medida viendo el desempeño de la cámara de peer view altamente personalizado en el nokia 9 pero bueno estaremos atentos y a conocer más detalles muy pero muy pronto y algo que no sé si alguien le ha pasado a mí particularmente no pero seguramente a alguien le pasó por esto es que la función la está implementando google y está añadiendo una papelera de reciclaje en el digamos en la función de contactos en contactos de android obviamente no bueno hace ya un año que contactos de google en la web anunciaba su propia papelera de reciclaje esto ya lo sabíamos es para mantener de forma más limpia ordenada la lista de contactos pero a veces terminan uno arrepintiéndose del contacto que eliminó entonces bueno de alguna manera se puede restaurar hoy tenemos la data de android police en donde dicen que google contacts también guarda la información de los contactos eliminados durante 30 días para permitirnos el arrepentimiento de la función y así recuperar los datos que hemos eliminado por error y bueno de alguna forma utilizando los de forma común como siempre no se ha tenido que esperar varios meses en varios meses mejor dicho pero al fin esta papelera reciclaje de contactos se estrena también en android para todos los que utilicen la aplicación nativa de google que será capaz de evitar los problemas ante eliminaciones accidentales también desde el móvil a ver esto depende mucho si utilizan digamos la aplicación de contactos que tiene google directamente en android si están utilizando uno de un tercero de samsung o de cualquier otro fabricante bueno no va a funcionar esto para tenerlo obviamente más que claro qué pasó con audacity bueno ayer les comentábamos el tema de cambio de política de privacidad y datos en general de audacity por la nueva la nueva compañía news group en donde hoy salió a explicar denier rey que es el jefe de estrategia que explica que la empresa va a reescribir estas condiciones de uso para que se entiendan mejor pero que uno de sus puntos más importantes es que la firma propiedad del software no va a vender ningún dato recolectado a terceras partes es un tema complicado cuál sería la recogida de datos es de alguna manera limitada según el comunicado dice dirección ip información básica del sistema como son las versiones del sistema operativo y tipo de cpu datos de informes de errores opcional que son enviadas manualmente por los usuarios como parte de un informe de errores esto es muy normal datos adicionales no recopilamos ningún dato adicional más allá de los puntos mencionados anteriormente para ningún propósito o sea que dirección de ip sistema de base operativa y los datos de errores o sea que supuestamente estos estos tres puntos no serían tampoco tan complicado si es que lo estamos brindando como siempre sucede no cuando cuando se hace un cuidado muy grande ante un cambio predefinido por una empresa en un software en un servicio automáticamente las comunidades salen de forma contundente a no atacar pero sí a defender su postura íbamos este amenazar de alguna manera en este caso se hizo la amenaza de hacer un for directamente de audacity una aplicación que si ustedes no escucharon ayer es una aplicación excelente que está en windows linux y mac y que podemos utilizarlo para editar diferentes capas de audio o sea editar limpiar corregir vamos a hacer un montón de funciones en un audio que tengamos sin ningún tipo de inconvenientes mezclar canales bueno hacer muchísimas cosas de hecho radio y podcast está todas las noches siendo editado en audacity tenemos dos opciones si es que no queremos este entrar en estas nuevas políticas de privacidad es utilizar la versión actual porque hace desde mayo que están empezando a utilizar esta política privacidad podemos utilizar la versión anterior a mayo o directamente ir y buscar una versión de forma anterior en el hit tab donde está subido todos los repositorios que tenía open source en su momento así que bueno eso es para tener en cuenta y por el otro lado tenemos una patente de xiaomi que se viene con un teléfono plegable envolvente como el mi mix alfa un dispositivo digamos este muy interesante que tiene algo similar al mi mix pol no y que digamos este cual pol directamente de de samsung no sabe porque en definitiva vendría a ser así tiene una pequeña curvatura y tiene como una barbilla abajo que es para tenemos este lector de huellas y este tipo de cosas en el dispositivo es un equipo bastante grande las mitades son plegables obviamente las cámaras de la alfa carecía de una cámara frontal que tampoco la necesitaba ya que la pantalla envolvente permitía a los usuarios tomar selfies con la cámara principal o lo había permitido en su momento el teléfono se canceló antes del lanzamiento y hoy lee jun menciona que la pantalla envolvente es un desafío de fabricar al anunciar el teléfono con la cancelación posterior del alfa está claro que realmente es un obstáculo importante que es recuperar y eso sin la complejidad adicional del mecanismo de plegar así que uno habrá que ver cómo se cómo se avanza la gente de xiaomi para sacar el dispositivo que vendría a ser un mix de entre el mi mix alfa y el mi mix polos a los dos dispositivos por supuesto va a tener pantallas separadas en un panel va a ver de 120 ejercicios de samsung y el otro panel va a ser de 90 ejercicios de visiones así que bueno eso es la información que tenemos al respecto y habrá que esperar más detalles así que bueno a estar atentos y conocer la información de forma más puntual un poquito más adelante en samsung lanzó un nuevo teléfono el galaxy f 22 o sea de la línea f un teléfono de batería de gran tamaño que es lo que más destaca al dispositivo tiene una pantalla amoled de 64 pulgadas con una tasa refresco de 90 hercios un procesador mediatek helio g 80 4 gigas con 64 de almacenamiento 6 gigas con 128 se puede insertar una insertar una micro sd cámaras principales una de 48 megapíxeles un gran angular de 8 un sensor de profundidad de 2 un sensor de macro de 2 y led flash obviamente una cámara frontal de 13 megapíxeles es 4g obviamente por el microprocesadores dual sim bluetooth 5.2 radio fm una batería de seis mil miliamperes o sea muy grande carga rápida en 18 vatios puertos usb sensor de huellas en el lateral de desbloqueo por reconocimiento facial nfc sistema operativo android 11 interfaz del fabricante lo que sería la ui 3.1 obviamente como un equipo muy equilibrado estamos hablando un equipo equilibrado interesante de plástico obviamente no es un dispositivo tampoco tan caro se ha lanzado en la india o sea en en principio uno de los mercados en donde más se lanzan teléfonos de gama media y gama baja de samsung y de la gran mayoría de dispositivos de otros fabricantes el valor en rupias les voy a dar y hacemos la conversión a euros o sea van a ver que es bastante bajo y como siempre hay que ver si el mismo monto que sale en la india después traspolado a euros o traspolado a dólares sería la conversión directa o habría algún tipo de incremento en principio el de 4 con 64 costaría 12 mil 499 rupias algo así como 140 euros al cambio el de 6 con 128 costaría 14 14 mil 499 rupias algo como 165 euros al cambio es decir un teléfono digamos con muy buenas prestaciones y a un precio muy económico que también hay que tener en cuenta que no sabemos si va a salir del mercado indio en para poder comprarlo en otras en otras regiones del mundo eso tampoco lo sabemos habrá que esperar y conocer más detalles desde eso twitter están probando nuevas funciones de búsqueda en los mensajes directos vamos a una forma de encontrar es como que está tratando de tenemos de encontrar por así decirlo no obvio con el mismo título de la noticia hacer una búsqueda mucho mejor y que los usuarios puedan obtener la información que desean de una forma más rápida que no se hace de la forma convencional según la captura que se dio a conocer por un desarrollador que se llama mima o wiki público una captura de pantalla que se puede ver la nueva interfaz de búsqueda vemos cuando una persona intenta buscar un mensaje se espera que las nuevas funciones de búsqueda simplemente pronto la aplicación en twitter en iphone y ipad también compartió capturas de pantalla en las próximas reacciones tipo y meses de twitter para los tweets vemos la función de búsqueda es avanzada y bueno se está probando desde una forma digamos este paulatina o sea lo que tienen que hacer es ver la captura les voy a pasar el enlace para que la vean vamos a ver vamos a abrirla así se la describo para los que están escuchando porque si no no van a entender absolutamente nada de lo que estoy diciendo tenés en para busca para búsquedas en todo el mundo en personas o en grupos o sea directamente vas a poder buscar en todas las opciones serían tres solapas directamente disponibles no digamos esto es lo que se lo que se habla y no hemos no hay mucha información al respecto de cuándo se va a implementar hay que estar atentos y a conocer más detalles prontamente carpe y hemos este el lex one plus con su compañía nothing está por lanzar el air 1 con características anc y esto dio a conocer en una entrevista que los auriculares van a costar 99 dólares y que estarán disponibles en el reino unido en india europa y américa del norte como para comenzar el ex co fundador de oneplus carpey en presentará sus primeros auriculares el 27 de julio del mismo mes y en una entrevista pay compartió algunos detalles sobre los determinados auriculares el nothing air 1 a hoy tenemos detalles pedido que los auriculares tendrán un precio de 99 dólares 99 libras o 99 euros siguiendo esto es lo que dijo el directo a la conversión no hay acá es 99 para todos los mercados y éste van a estar vendidos en diferentes países obviamente planea lanzar auriculares en el reino unido bueno ya les dije los países el pay también le dijo a text cam que los botones no tiene uno tendrán cancelación activa de ruido hay de ser eso haría que los auriculares no se encuentren entre los auriculares inalámbricos verdaderamente baratos con ns obviamente así que a estar atentos y todos sabemos que 100 dólares podemos conseguir determinados auriculares muy buenos auriculares pero no sé si con esta tecnología nc o sea que bueno eso sería un poco para estar atentos y conocer los detalles que es lo que quiere hacer carpey con su empresa es tratar de debemos de romper con el costo de los auriculares caros y brindar un sonido más que puro seguimos con noticias y tiene que ver con una filtración en donde la macbook air va a llegar en el 2022 con el chip m2 o sea no hace falta que contemos esto porque ya se sabía que en el 2022 las nuevas macbook las macbook air o las macbook pro van a salir con el chip m2 estos actualizados actualizados obviamente esto lo dijo un filtrador muy conocido que es dylan dylan de kt que sería su único usuario y dice que en camino de lanzarse la primera mitad del 2022 junto con la próxima y colorida macbook air además dylan dijo que se rumorea que el chip m1 x de apple estaría reservado para los dispositivos pro mac es decir los macbook pro estarían con los m1 x y los macbook air estarían con el m2 directamente no entiendo bien cuál sería esa la diferencia y por qué estarían hablando de esa de esa forma o mejor dicho porque apple haría ese tipo de discriminación con los equipos mac rumors señala que la información de dylan sobre el m2 no necesariamente se alinea con lo que dijo marc burman de bloomberg que ha compartido de forma anterior en un informe de mayo burman describió varios chips nuevos así como computadoras mac y macbook pro en las que apple estaba trabajando hizo incluyó dos chips con más núcleos de rendimiento memoria y núcleos de gpu program probablemente destinados a dispositivos macbook pro y macbook normal así bueno esto es un poco lo que está diciendo a burman indicó que el apple usaría un sensor directo del procesador m1 pero bueno podría ser el m1 x y el m2 por el otro lado así que bueno a estar atentos y vamos a conocer la información en septiembre vamos a saber un poquitito más o vamos a tener más este más lineamientos pero tampoco tanta información porque todo va a ser el próximo 2022 que sucedió esta tarde bueno aquí adentro saltaron las alarmas en mi propia casa saltaron las alarmas cuando tiktok dejó de funcionar y que trajo algunos inconvenientes y esto en dog detector salió de forma automática los de las alertas el twitter fue uno de los canales en donde los usuarios del tiktok se quejaban algo extraño no por el tiktok pasarse al twitter para quejarse la verdad que es un poco extraño pero bueno lo han hecho por esos lados en la aplicación famosa china experimentó algunos problemas a nivel internacional esto fue así y qué es lo que sacó de twitter o sea de forma oficial en tiktok support que sería la cuenta oficial la aplicación tiktok está experimentando algunos problemas para los que en nuestro equipo está trabajando rápidamente para solucionarlos gracias por su paciencia bueno esto es lo que estuvo diciendo a las 3 30 pm del este o 12 32 30 pm también las historias de tiktok volvieron a estar en línea o sea funcionando pero era lo que lo que fallaba bueno fallaba por ejemplo los usuarios dejaban de tener seguidores o sea también había algunos inconvenientes con los vídeos que habían subidos aparecían en borrador o no aparecía ningún vídeo o sea esto era alguno de los problemas que digamos que estaba sucediendo en toda la plataforma o directamente la plataforma inaccesible y bueno y esto es bastante complicado de hecho por ejemplo un usuario que tiene muchísimos vídeos subidos que tienen muchísimas personas de repente se encuentra que no lo sigue nadie y que todos los vídeos se fueron y se borraron es como que han entrado muchos en pánico y bueno twitter fue el paño de los lamentos para los usuarios de tiktok esta tarde no momento son es una muestra más de que los servicios en internet pueden fallar y de hecho lo hacen así que estar atentos y no desesperarse no desinstalar no borrar no hacer ninguna cosa rara es asesorarse realmente y ver si está fallando si somos nosotros preguntar o sea preguntar en las redes sociales digamos este para saber si somos nosotros o es un problema regional o mundial no o sea porque puede llegar a ser regional y no mundial pero en este caso de tiktok fue mundial así que bueno eso serían todas las noticias que tenemos para el día de hoy saben que pueden seguirme desde twitter el nick es arroba arielmecor en instagram es arroba arielmecor si quieren apoyarme tienen dos formas de hacerlo lo hacen desde argentina con cafecito es cafecito punto a barra radio y cafecito punto a barra radio y de 50 pesos argentinos en adelante los cafecitos que quieran este brindarme se los voy a agradecer muchísimo y a los que quieren hacerlo de forma internacional lo hacen desde patreon en www.patreon.com barra radio y de www.patreon.com barra radio y de un dólar en adelante y muy agradecido vamos a estar pueden seguirnos desde in desde telegram nuestro canal radio y podcast nuestro sitio web infocertex.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau toyoco ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoco.io podés editar tu libro digital en infocertex encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infocertex punto com punto ar para auspiciar en radio geek podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infocertex punto com punto ar